Según el último reporte del Ministerio de Salud, en los últimos días crecieron significativamente los casos de COVID-19 en la zona sur. Sin embargo, este martes solamente se registran dos nuevos. En total, la cifra llega a 294 personas entre las activas y recuperadas. Corredores fue el cantón que sumó estos dos casos este día, para un total acumulado 205, de los cuales 178 se mantienen con el virus activo, 25 están recuperados y dos personas fallecieron. Pérez de León no registró nuevos casos este día, se mantiene con un acumulado de 21, de los cuales 3 están activos y 8 recuperados. Mientras tanto, Golfito tuvo un caso más, para un total acumulado 44, de esos 39 activos y 5 recuperados. Buenos Aires, por su parte, no tuvo nuevos casos, suma 6 acumulados y de esos 4 están activos y 2 recuperados. Para Osa, tampoco se sumaron casos activos este día, registrando un acumulado de 13. De esos 6 están activos y 7 recuperados. Finalmente, Cotobrus tiene 5 casos, no sumó más este martes. De esos 1 está activo, 3 recuperados y una persona fallecida. Al 21 de julio de este año se registran 277 casos nuevos de COVID-19, para un total de 11,811 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 99 años. Se trata de 5.194 mujeres y 6.617 hombres, de los cuales 8.400 son costaricenses y 3.411 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 9.615 personas adultas, 646 adultos mayores y 1.442 menores de edad. 108 se encuentran en investigación. Se registran 194 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 1.397 son mujeres y 1.797 son hombres. Por edad tenemos 2.504 adultos, 140 adultos mayores, 486 menores de edad y 64 se encuentran en investigación. 272 personas se encuentran hospitalizadas, 49 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 35 a los 83 años. Se suman dos fallecidos este día, llegando a 68 en total, de los cuales 26 son mujeres y 42 hombres, con un rango de edad de 23 a 94 años.